Hola, yo soy Roger Bela y Arce Vallejos y hoy te voy a hablar de este tema importante El incomprendido Incomprendido Ese término importantísimo de una persona que no es entendida, comprendida por las demás ¿Por qué? Porque es un ser único, distinto, que puede cambiar el mundo Porque va tras sus metas, tras sus objetivos Día a día trabajan ellos y para lograr esos objetivos realmente necesitas hacer cosas distintas y únicas Que otros no van a hacerlo, que otros no se atreverán a hacerlo Y no está mal también, no está mal que no se atrevan ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus metas y objetivos Por ejemplo, una ama de casa, ¿qué quiere ser ama de casa? Atender a su familia, a su esposo Un chef, quiere ser el mejor chef y harán los mejores platillos del mundo Ese es su objetivo Ese es su objetivo Pero existen también personas que tienen metas y objetivos grandes Grandes, inmensos Y para conquistar esos sueños, grandes, inmensos, necesitas hacer cosas que otros no se van a atrever a hacerlo Y en el camino vas a encontrar obstáculos, dificultades, haters, personas que no te quieren Personas que se burlan Personas normales vas a encontrar Y a una persona normal, cuando viene alguien anormal Obviamente va a haber un choque Un choque de ideas, un choque de conceptos Y realmente eso tampoco está mal Está bien, porque hay que reconocer Yo por ejemplo tengo que reconocer a alguien Saber entender Y tampoco me puedo poner en discusiones y peleas con nadie Pero respetémonos entre todos nosotros Valorémonos Y eso es lo más importante Y vivamos en paz, armonía y felicidad Cada quien con sus espacios Como dice cada loco con su tema Entonces es importantísimo el respeto hacia las personas Así es El incomprendido, repito Es una persona que va tras sus metas, tras sus sueños Necesita hacer cosas distintas, únicas Que otros no se atreven a hacer Si tú eres de esas personas Si tú eres de esas personas Que está yendo tras sus metas, tras sus objetivos Necesitas hacer cosas interesantes Cosas distintas Que mueva Y si tienes por ahí retractores Personas que, digamos, van a obstaculizar ese camino No importa Porque ese es el camino de un emprendedor Ese es el camino de un emprendedor No le vas a caer bien a todos Ese es lógico Siempre también es bueno que existe el mal y el bien Porque a partir de ello Tú empiezas a crecer más y más y más y más Y eleva tu liderazgo Eleva tu energía Para que tú puedas contrarrestar Esas cosas negativas Porque imagínate Si hay retractores Hay detractores Personas que, digamos Van a estar de repente burlándose Van a estar, digamos Que se yo, envidiándote Criticándote Entonces esa bola de energía negativa te va a caer Pero para que tú repeles esa bola de energía negativa Que viene contra ti Necesita elevar tu energía para producir un campo electromagnético Y pueda rechazar esas, digamos, esas vibras negativas Necesitas estar protegido Y para proteger Necesitas elevar la energía Tu energía ¿Cómo elevas tu energía? Alimentándote bien Levantándote, digamos, positivamente Leyendo Haciendo ejercicios ¿No? Cuando el cuerpo está en movimiento Produce energía Empieza a hacer ejercicios Camina, salta Que se yo Pero empieza a moverte Para que produzcas energía El cuerpo en movimiento produce energía Elevas tu energía Elevas tu campo electromagnético Se va a crear positivamente Y va a repeler A esas, a esas Digamos, cuando llegan las energías negativas Ahí va a quedar No, no vas a interiorizar No lo vas a hacer tuyo Como no lo vas a hacer tuyo Entonces No pasa nada Pero terrible es cuando Tu ánimo Tu energía Digamos, tu actitud Está negativa Todo lo que venga Lo vas a interiorizar Y ahí Ahí sí está el problema Ahí está el problema Cuando tú interiorizas Cosas negativas Y la idea no es interiorizar Como decía por ahí un amigo Debes tener piel de foca Pero no No simplemente eso Simplemente significa Que tú no interiorizas Cosas negativas ¿Por qué? Porque no lo haces tuyo Como tiene pensamientos positivos Simplemente Pues llega Y no pasó nada Ok Eso es importante Eso es de acuerdo a tu meta De acuerdo a tu objetivo Obviamente No todos No todos Van a querer Digamos Ser únicos Distintos Digamos O incomprendidos ¿Por qué? Porque Cada quien Cada quien Elige Que hacer en su vida Ok Así que Este consejo Es importantísimo Para ti Para quien me estás escuchando Me estás viendo Si eres una persona Emprendedora Si quieres hacer Que las cosas sucedan Empieza a hacer cosas distintas Que otros No se atreven a hacer Te lo dice tu amigo Roger Belayar Ceballejos Y Antes Antes de irte Deja acá Tu comentario Dale like Y suscríbete acá Suscríbete acá A mi canal De YouTube Y activa la campanita Activa la campanita Para que el siguiente video Te avise Y tú puedas estar atento A escuchar Nuevos videos Un contenido De mucho valor Hasta luego